Un allanamiento sorpresivo ocurrió la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la cárcel concesionada ubicada en el sector de Nuduribe. Este procedimiento se llevó a cabo simultáneamente en 19 ciudades del país, encontrando diferentes especies y elementos prohibidos. El método de actuar fue revisar y allanar el módulo 52, 53 y 54 del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta, donde cumplen condena 328 reclusos. En la ocasión, el personal de los grupos especializados de Gendarmería, en conjunto con los funcionarios de la unidad penal, lograron la incautación de 25 aparatos celulares, 16 chips de celulares, 27 armas cortopunzantes y 60 litros de licor artesanal, que tenían como destino alterar la conducta de los reos. Como uno de los tantos allanamientos que realizamos nosotros periódicamente, pero fue de forma especial porque fue más bien a ciertos módulos, específicamente el módulo 52, 53 y 54, con el objeto de incautar la mayor cantidad de elementos prohibidos, de elementos que pudieran atentar en contra de la seguridad del establecimiento, en contra de la seguridad de la población penal y, por qué no decirlo, también en contra de la seguridad del personal de Gendarmería. Y obviamente con esto, de alguna forma, hemos logrado evitar de que ocurran situaciones de conflicto entre ellos, evitar de que tengamos desgracia, obviamente, entre los mismos y, de alguna forma, también, generar una mejor convivencia en el interior del establecimiento. En todo el territorio nacional, este allanamiento logró sacar de circulación más de 900 elementos prohibidos, como armas cortopunzantes, teléfonos celulares, chips y baterías, entre otros. Esta fue una medida preventiva de Gendarmería, que pretende mantener un eficaz control de la población penal y evitar situaciones de violencia, hechos que durante la época estival suelen aumentar, ya que las visitas a menudo disminuyen, por el hecho de que las familias se alejan de los lugares de residencia habitual, lo que produce que los reos se vuelvan más violentos. El calor también hace su parte.